Música Que se siente ser feliz Solamente cuando tomas No llenaré ese vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandonas Y es que siempre ha sido así Lo que quiero lo consigo A tu nombre alzó mi copa Porque dormiré con otra Y te soñarás conmigo Te lo dije corazón Quien lastima este cabrón Siempre tiene su castigo Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Y vete porque causas pena ajena Creo que en realidad tienes problemas Cuánto quieres que te pague Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo Lo que haya que pagar Así es que es Alzate Mi arma dio un gran valor Para volverte a ver después de tanto tiempo Me tomé dos tequilas Y caminé a donde estabas Y caminé a donde estabas Creía que después de sufrir tanto Yo podía verte otra vez Sin que doliera Sin que doliera El corazón Darte para mí era la señal De que te había superado De que tanto dolor Ya se había superado Ya se había terminado Pero te vi besando un hombre Con los labios Que un día me besaban Y sentí que moría Me mataste la vida Verte nuevamente fue un error Quería comprobar que no te amaba Mi vida La tienes secuestrada Solo para ti Devuélveme la vida Devuélveme las ganas